Este, perdimos por la diferencia de un gol, que me parece que no es tanta diferencia. Sabíamos que era un partido complicado, juega muy bien el equipo de Jave, lo teníamos un poco estudiado. Para mí la diferencia fue el primer gol de cabeza que no nos pueden hacer en el comienzo del juego. Un lateral que vino del sector izquierdo nuestro y nos cabecean la pelota dentro apenas picando en el arco, pero bueno, una distracción nos costó ese gol y para mí fue esa la diferencia. Después tuve un poquito de mala suerte, derramo un par de paredes allí cuando el arquero ya no estaba en el arco. Y bueno, son cosas del fútbol, ¿verdad? Una estupenda actuación del arquero de Jave, salvó para mí dos goles, cantado, impresionante el muchacho que matajó. Sí, el equipo nuestro está acostumbrado a jugar rotando, moviendo la pelota y buscando los espacios libres. Por momentos salió, salió bien, pero claro, al rival saber, porque Jave sabe lo que hacemos, se nos complicó un poquito y bueno, pero pienso que salió un partido lindísimo, fue una fiesta, la verdad que hay que felicitar al equipo de Jave que logró la victoria en casa y bueno, esperarlo allá el sábado 21 en Río Granco y tenemos que tratar de sacar esa diferencia para ver si podemos lograr el campeonato. ¿Cómo lo ven ese partido allá? ¿Cómo? ¿Cómo lo ven ese partido allá? Bueno, también va a ser un encuentro muy duro, muy disputado, ¿verdad? Nosotros vamos a tener que buscar ganar porque el empate no nos sirve, pero me parece que no tenemos que enloquecernos porque si perdemos la cordura, Jave nos puede lastimar. Me parece que el planteamiento va a ser más o menos igual al de hoy porque fue un partido muy intenso, muy parejo. Bueno, vamos a tener a nuestro arquero, pienso que ahí tenemos una chance porque el junior con Calves juega muy bien con los pies, inclusive convierte goles, que es el arquero que jugó y bueno, el muchacho juega un poco menos con el pie, ¿verdad? Entonces al tener un arquero que juegue más con el pie, nosotros logramos que el rival se meta dentro del arco, entonces ahí me parece que ahí va a estar la diferencia. Sí, especial en lo personal y bueno, la verdad que sinceramente no sabía cómo vivirlo antes del partido, después durante es complicado hacer goles y no los festejo porque me parece que es lo más correcto, pero por dentro obvio que uno quiere ganar y juega para ganar, la prueba está que hubieron tres pelotas que me jugué la vida allá dentro del arco para sacarla donde no estaba el golero, bueno, entonces primero pedirle por ahí capaz que disculpa a la gente de Jave por no festejar los goles porque pienso que ellos en el fervor del partido lo festejan con él en mi vida y por ahí quieren que uno lo festeje, pero sé que la mayoría de los que son hinchas de verdad saben que uno por dentro lo festeja porque uno juega para ganar, si no, no hubiera venido a jugar y bueno, después la verdad que un partido intenso, es difícil marcar a los muchachos de Río Blanco, más allá de que uno los conoce toda la vida, es complicado, tienen muy buen pie, pero bueno, pienso que hoy hicimos bala la locaría por momentos y por otro momento pienso que el resultado se da por la experiencia del equipo nuestro, por ahí de tener más partidos de este tipo y los más veteranos, Mauricio, yo y algún otro que estamos acostumbrados a este tipo de partidos, por ahí a los gurises de la primera vez y bueno, pero la verdad que digno partido, lindo de jugar porque se jugó al fútbol, se intentó siempre jugar al fútbol, pelota dividida, íbamos todos los dos equipos con todo, pero siempre al balón, siempre sin mala intención como debe ser y bueno, pienso que el que ganó fue el público que vino y sé que va a ir a Río Blanco ahora nuevamente a disfrutar de esto, más allá de quien gane, obvio que Javi quiere que gane Javi, Río Blanco que gane Río Blanco, pero el que le gusta y es un poquito mente fría y mira el partido como se tiene que mirar, pienso que tienen que haber valido los 80, 100 pesos que vale la entrada. ¿Cómo es el partido en Río Blanco? Complicado, más difícil que acá porque es como todo, hay jugadores que por ahí de locatario juegan más que de visitante, es normal, me pasaba mucho a mí cuando era gurí, hoy en día por ahí tengo la experiencia y tengo la potestad de decir que juego más visitante que de local porque me acostumbré y es más lindo jugar con todo en contra, pero para mí va a ser muy especial porque contra mi gente también va a estar toda, hoy vino toda mi familia, ayer va a estar toda mi familia, muchos amigos que no vinieron acá, mi familia está del otro lado, es bravo hacer un gol y mirar para el banco que esté tu padre y mirar al otro lado y el semblante de la cara a tu hermano, entonces es duro, pero uno trata de disfrutarlo, como te dije el otro día cuando me llamaron a pasar la nota, de hacer lo mejor posible por Jave que me dan la vida, hace un par de años me traen a jugar y me dan la oportunidad de que uno pueda jugar este deporte que es lo que a uno le gusta y bueno, después si ganemos allá iré a festejar íntimamente y bueno, si pierdo me voy a amargar en mi casa por haber perdido como jugador, pero también a la prueba de los muchachos, de lo que uno por ahí le enseñó, ver que ellos lo aplican y muy bien lo dejan contento a uno. Señor, no fue un partido bastante limpio, no fue. La primera falta de Rebranco fue a los 33 minutos. Sí señor, yo le dije que era un espectáculo lo que iba a haber y bueno, jugamos un partido para que no nos golearan, allá tenemos a Junior que no estaba, que juega parecido al gordito, vamos a ver qué pasa, ¿no? Ahora vuelve Junior en el partido. Claro, claro, nosotros no teníamos salida casi y así mismo el gordo, Fabricio, atajó todo, ¿no? Salgó varias pelotas al final. Sí, lindo partido, ¿no? Y de Arranca atajó mucho en el medio tiempo y fue un partido lindo, ¿no? Si no se va a ferir la gente acá que uno pesada, que nadie metió lío. ¿Quién metió lío? A ver, que otros partidos te putean, arman relajo, vienen, meten la... O no, es verdad. Y vienen los de Pando, ¿qué hacen? Lo que quieren acá. Pero el fútbol bueno está acá en el este, acá en la frontera, cerca de 33. Aparte se jugó un partido que decíamos nosotros afuera, en el segundo tiempo se jugó en 35 minutos. Sí, para mí maravilloso. Era el regalo que quería que mis hijos me hicieran. Y bueno, ahí está, y que la gente disfrutó, me parece.